Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Grand Skies 2 Vale, comentaros un par de cositas El otro día del curso se me volvió loco, se me volvió loquísimo De hecho palme la partida de Horizons Y este no lo palme pues de pudo milagro Porque justo ese día Que fue justo antes del capítulo anterior Me dio por hacer una copia de seguridad Que siempre se me olvida Y ese día, no sé muy bien por qué Cosas de, yo que sé, no sé de qué Milagro Pues me hice una copia de seguridad Y lo único que he perdido fue lo que hice en el capítulo anterior Que bueno, ya más o menos lo he vuelto a hacer He hecho los dos portales estos, esto, he matado al dragón Y poco más O sea, lo único Las recompensas de las reward bugs que han cambiado Pero bueno, da igual O sea, no me acuerdo lo que me salió De hecho me las tenía que haber guardado Pero bueno, que más da No me acuerdo lo que me salió Bueno, para empezar Aquí me estoy preparando esto Porque me voy a traer aquí Mi altar de Blood Magic Para no tenerlo allí Pues bueno, tengo aquí botania Tengo aquí Blood Magic Y tengo aquí Soundcraft Que yo creo que es una buena organización Eh, que más he estado haciendo fuera de cámara Eh, semillas Tengo aquí de diamante Tengo de esmeralda Y tengo de Enderweed Que esto da Enderpearls Con lo cual, ahora diamantes ¿Os acordáis que en el capítulo anterior tenía como Me quedaban como tres o cuatro? Pues ahora tengo casi dos mil No está nada mal Y Enderpearls Pues tengo dos mil trescientas Que no está nada mal Porque tengo pensado en una cosita Un momento Options Music Blup ¿Ves? Es que se sube automáticamente Hay que bajarla así Eh, también no lo Creo que no lo dije Puse unas essence de estas Ah, y también me he plantado de De Lead Las de Team también las tendré que poner En algún momento Lo malo es que no hay de las buenas Estas son de las que dan pepitas Pero bueno, es lo que hay Eh, como veis Ya me he puesto aquí más o menos Mi zona de spawneo Mi Auto spawner Me he hecho una Un muro de estos de basalto Que era negro El basalto es muy fácil de hacer Eh Joder, no se ve, tío Basalto Se hace con el El Alchemy Catalyst Tirando Andesita Y te da basalto El Alchemy Catalyst Es muy fácil de hacer Y Oh, cago en Cago en Y la andesita Pues también Estirando Stone Aquí Y te dan desita Con lo cual Estirando dos veces stone ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que nada más Bueno, tengo esto preparado aquí De estos Esto me lo han dado En la caña de pescar Me voy a hacer Unas safarinets Por si acaso Uno Dos Tres Y cuatro Mira, tengo aquí otros dos Feden Esto mola Bueno, yo creo que con cuatro No creo que me salgan cuatro cosas Que no tengo, ¿sabes? Lo voy a hacer aquí Que no hay nada Es que siempre digo De hacer esto En cada capítulo Y siempre se me olvida Con lo cual Hoy lo voy a hacer Plup ¡Oh! Esto no está nada mal Me he puesto nervioso Y todo ¿Y este? Tiene un cubo de lava, tío ¿En serio? Pues tú, lo siento, amigo Pero vas a morir Me ha dado el cubo de lava En fin Será fin ¿Qué más? Plup Otra, tío Pues me la quedo también Plup Oh Tú, amiguito Lo siento Pero vas a morir Porque a ti ya te tengo A ver Es un murciélago invisible Tío Es esta pelotita, ¿eh? Buah Vamos a ver Ah, no Le tengo Le tengo Murciélago Bueno Y por último No Hijo de puta Uf Será cabrón Exploding Celdo Bueno Pues aquí lo tengo todo ya Vamos Todo para adentro Todo para adentro Todo para adentro Esto también Esto también Ah, por cierto Otra cosa Claro En la anterior Me dio la mierda La movida esta de los cerebros De comer cerebros Pues ahora no me lo he comido ¿Sabes? Porque Lo de la náusea Tampoco es que sea muy molesto O sea No Tampoco es que pasase nada Pero era O sea Lo de que la pantalla se fuera Y tal Sobre todo por vosotros A mí Bueno Me molestaba un poco Pero bueno Si lo puedo evitar Que vosotros también Os tengáis que zampar eso Pues mejor ¿Sabes? Creo yo Si queréis Me pongo otra vez A comer cerebros Y me pongo la náusea Pero vamos Que es un poco gilipollez Vale Entonces En este Capítulo Quiero empezar A prepararme ya Los del Soundcraft A tope Y para ello Para ello Tenemos aquí A nuestro amigo No Este no es nuestro amigo Este es nuestro amigo El último aldeano Vamos por acá El Tesseracto Lo vamos a poner aquí Plup Vamos a ponerle El Mindpower Y Recibiendo energía Perfecto Esto lo puedo hacer Con Lo puedo hacer mejor Puedo poner Puedo hacerme otro Otro Bueno Que más da Puedo hacerme otro canal Del Grindr Para que Para que traiga También Movesense Pero va Paso Tengo un montón De barriles De Movesense Con lo cual Esto como tan Me interesa Que quede así Muy bonitico Muy bonitico Servo 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 Correcto Importa Este ya está petado Me he hecho también Un gol de enlazo Vale Joder En serio Me está Casteando Me está sacando Aquí del Vanilla A todos Este es rarísimo Es que yo quiero Los del Soundcraft A ver Vamos a parar Un poquito Este tío Me ha gustado Me ha gustado Mucho Esto me lo quiero Poner por aquí De momento Voy a Voy a coger unos bloques No sé Estos mismos Luego ya Lo podré cambiar De hecho Lo cambiaré Que cojones Vale Vamos a ver No Voy a hacer unas vallas Una Unas vallas Fence Oh mira Tengo Que cojones Tengo yo Tantas vallas Tío No entiendo Ahí Y a ti Te saltamos ahí Correcto Vamos a hacer Vamos a hacer Unos huequetes Más Así Para meter Unos cuantos Uy Encima me queda Ni que lado Ni que lado Ni que lado Espera Mi cuantos Esta Y así termino En un periquete Plup Y Plup Plup Correcto Ahora hago así Bueno Tampoco Queda tan mal Venga Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Por aquí Oh mira Cagan esmeraldas Esto es por el botania Este es del forestry Este a tomar por culo Joder 60 esmeraldas Tío Yo no sé Toma por culo Ahí va Mi vieja Pero vamos Han cabreado Tampoco Este me lo voy a quedar Este puede ser divertido Vamos la puta que parió Pero bueno ¿No me deja cogerle ahora o qué? Bueno No me deja Y esto que se debe Esto es de Soundcraft A ver Os estoy volviendo un poco los cuelos Toma por culo A tomar por saco Y le he capitado a ese Toma por saco Fuera 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 Toma por saco Y a tomar por saco Tú eres Soundcraftiano Con lo cual ¿Por qué no vienes conmigo, tío? Ay, en fin Una safarineta a lo mejor Safarinet Vamos a ver, tío No sé Ya está Bueno Pues nada Esto es lo que voy a hacer En un ratito Voy a guardar Está enfadado Voy a tener unos cuantos de estos Y vamos a ver Y vamos a ver si podemos hacer cositas Chulas Bueno, pues ya tengo aquí unos cuantos ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque he descubierto una cosa Que me va a ser Muy, 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 muy útil Y espero que esto me funcione Con lo cual Vamos a hacer unos cuantos intercambios A ver si tenemos suerte Como tengo sal infinita O sea, sal, perdón Esmeraldas infinita Vamos, no es una infinita Pero tengo un puto huevo Puedo derrochar Este es el mismo, tío En serio A ver, este Uh, nuggets Esto no tengo ni puta idea De cómo se hacen Esto es lo que yo quiero 64 por los cojones 7 me ha dado Bueno 7 está bien Joder, nuggets Otra vez A ver Este tengo curiosidad Este no sé si Me dará algo interesante Hombre, la verdad es que Es bastante caro, eh One de estos One focky de estos de fuego Este Ahí, joder Visestorage Que se vayan actualizando Y este Pues unas maravines Anda No se acumulan O sea, no se está creando Vale, vamos a empezar otra vez Ahí va Este no le di No Vale, para empezar ¿Por qué quiero yo estos fragmentos? Y diréis ¿Estos sirven para hacer una investigación? Sí Sirven para hacer una investigación Pero si yo me lo como ¿Qué os parece eso? Eso seguramente muchos no lo sabíais Como yo no lo sabía Lo he descubierto hace poco En toda esta investigación Que está haciendo Y esto Esto me va a dar toda la vida Entonces Mirad esto, tío Mirad esto Es que Esto me conviene O sea, tener De estos De esta gente Me conviene un montonazo Amber Amber creo que no tengo Mucho Joder Chicken nugget A ver este que me da Tío Oh, bueno, bueno, bueno ¿Ves? Por eso quería yo De estos de Porque Todas estas cosas del Soundcraft No son excesivamente fáciles De conseguir Que sí No es tampoco que sean muy difíciles Pero Joder ¿Sabes? Me he conseguido 8 de Alumentum Así en 0, Y súper fácil Súper fácil Así que Joder Eh Es que tonto soy Joder ¿En serio? Ya Este ya Ya Y este lo mismo Pues van a morir ahora mismo Esto no está mal tampoco Este intercambio no está mal Bueno, pues dejadme un momento Que voy a investigar Con todos estos Voy a empezar a Subirlos de nivel Y tal A hacer intercambios A ver A ver que puedo conseguir Perfecto Pues ya he encontrado El aldeano Que yo quería Que es Este Este Me ha costado un huevo Encontrarle He buscado un montonazo Los he matado He estado intercambiando No sé cómo se consiguen Los nales de pollo Estos La verdad es que no lo sé Este Pero es que los libros Joder Me sale demasiado caro Este De esto No tengo Prácticamente nada Este Este es el bueno Mirad Bueno De hecho Mirad lo que tengo ya Yo le cambio eso Y ya no quiere más Me voy aquí al final Que tiene las judías Por una esmeralda Dos judías Le cambio todas Y Se resetea No me da más Intercambios Pero Con estos dos Son los que yo quiero Con lo cual Ya tengo de estas Infinitas Mientras tenga Esmeraldas Por supuesto Hago así Hago así Le cambio todas Y se resetea Ya puedo tener De estos otra vez Y con esto Aparte que con esto Pues tengo aquí Una Unos ingresos O sea Es que es la polla Este aldeano Es la polla Me encanta Estoy súper contento Y con esto Pues mirad eso Mirad eso Es que De lo que tenía Por ejemplo Es de Perditio Tenía Me parece que eran Cinco o seis Y ahora mismo Tengo Doscientos diecisiete No era de ordo De ordo Esto yo no sé Si será malo La verdad es que No tengo ni puta idea Mira eso O sea Con esto ya Este problema Solucionado Otra cosa también Que me comentasteis En los comentarios No me acuerdo Como era tu nombre Rewe O algo así Que no me deja contestarte Es el tema de este Efectivamente Tenías razón Y yo lo puse así Porque si yo pongo Un cable denso Aquí Verás Ah bueno Lo tengo puesto Me pone Que tengo Ocupados Ocho canales Y me ponía Lo mismo Con los otros Con los otros Dos Molecular Assemblers Y con las Interface Me ponía Que tenía Ocho canales Por eso Lo dejé así Pensaba Que se lo ocupaba Ocho canales Pero por lo visto Supongo que será Que no puedes Encadenar Más Es lo que me imagino Bueno De momento Con estos Tengo de sobra Si necesito más Pues me hago Esta misma formación Para un lado Y para el otro Y pista Sabes Pero bueno Muchas gracias Por decírmelo Porque yo La verdad Es que estaba seguro Que eso funcionaba Más que nada Por eso Porque me ponía Ocho canales Y Y no era verdad Vale Así que vamos a meter Todo esto por aquí Y Qué más Qué más quería hacer Yo Bueno Bueno Este Este no sé Si quedármelo A ver Venga Este me lo voy a quedar Safari Esta Pero bueno Ah joder Es que Esta tiene una vaca Joder En serio tío Y la que he estado Utilizando yo Hasta ahora Ah Esta Eh Se me ha escapado No vayas Cabrón Y el resto A tomar Por gola Ja 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 Madre mía Esto es una fábrica De Esto es para recargar La varita Esto también Funciona Fetín Que te cagas O sea Es que el capítulo De hoy Para el Towncraft Es La hostia Bueno Eh También Espera Voy a dejar Este tío Ahí Este es el bueno No Si Este lo voy a marcar De alguna manera Este es el bueno Ja 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 Está vigilado Ay dios mío Dios mío Bueno ¿Dónde está esto? He estado haciendo Un montonazo De investigaciones Un montonazo De investigaciones Eh Pero cuando digo Un montonazo Es un montonazo Y por cierto Ya sé Eh Ya sé Lo del huevo Ese Raro ¿Os acordáis? Que había un huevo Creo que era aquí Eh Un incubación de huevo ¿Qué os parece? Dos de Ignis Dos de Victus A ver No No ¿Cómo se llama Joder ¿Cómo se llaman Las semillas Estas que he estado Recogiendo ahora? Ah Son A ver Yo creo que tenía Mira Ay De Victus Solo tengo una Ay Güey Qué pena Ah Pero puedo elegir Oh No Me troleo Vale Eh Bueno A ver Victus ¿Qué es lo que contiene Victus? Casualmente Un huevo Vale Puedo tirar Cuatro hamburguesas Joder Yo jodía Que tenía Uno de fuego Bueno Y Eh Ignis A ver Qué es lo que tiene Ignis Puedo tirar Cuatro hamburguesas Y cuatro Blazepowder Cuatro Y Victus Espera Me voy a asegurar De que no hay nada Que a lo mejor Tenga uno Cuatro hamburguesas Y a tomar Por culo Hay un huevo Ec Ec Eee Un Dos Tres Cuatro Vale Espero no liarla Ole Madrecita Qué bien No ha salido Cacafuti No O es que con el agua Se ha evaporado Bueno Ya tengo aquí mi huevo Esto para que vale No tengo ni idea No tengo ni puta idea Para que vale Pero ya lo tengo A ver A ver Igual es el momento De leerse El libro Me emocioné tanto Cuando lo vi Que ya lo podía hacer Que no tenía ni puta idea De cómo se hacía esto Y ya podía hacerlo A ver A ver Mmm Mmm No tengo ni puta idea Ja 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 Parece que me estaba enterando De lo que estaba leyendo Pero no me estaba enterando De la Eeeh Este Así Ah por cierto Es verdad Es verdad Otra cosa que hice Fuera de cámara Eeeh Parece que he hecho Un montón de cosas Pero en realidad No he hecho tantas Ha sido aquí Matar ¿Veis? Me pedía matar Blazes Pues he matado Un montón de blazes Me pedía Matar más Cubes Matando más Cubes Los Ghasts Igual Y estos Igual Y yo Creo que La única Que me falta Es esta Es la única Esta no la tengo hecha Tampoco Oh Me falta un slime Por matar Vale Entonces Zaumaturgy Ja Oh Ah es verdad También me dio El Silverwood ¿Qué puedo elegir? ¿Un Node Inajar o una Reward Bug? No lo sé Yo que voy a coger la La Reward Bug Tiene que ser buena Si me da elegir entre eso y un Nodo Tiene que ser buena Uy, juraría que esta ya la tenía Ah, claro, no Zammion Esto lo conseguí de los aldeanos Uy, qué bien, chaval Y la del huevo, ¿dónde era? Me cago en, ¿era aquí? Ah, claro, ¿era aquí? Y me da 8 Vale, voy a hacer una prueba A ver A ver si puedo tirar esto y me da un Un pollo Plup Pero es un pollo asesino igualmente, ¿no? Sí Vale, esto yo creo, yo creo que lo que consiste Esto es que Anda, y este cubo de Bueno, una Epic Este cubo de leche No es donde lo han dado Será de una misión, imagino De una misión En fin Vamos a meter cositas para dentro No sé cuánto llevo de capítulo esto Lo miraré ahora Para dentro Para adentro Para adentro Para adentro Esto también Vamos a ver Vamos a ver Es Epic Es Epic Esto tiene que ser Epic Me cago en La puta que parió De esto tengo un huevo, tío De la caña de pescar Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Me cago en la puta que parió Seeker of treasure La mía, mi inglés, eh Es que es la hostia, mi inglés Vale Esto lo voy a poner aquí Que esto sirve Para cuando yo utilizo Esencia de esta De agua De esta Pues esto tiene una posibilidad De devolverme el puntito Vale Entonces ¿En qué punto estamos? Primero voy a mirar Cuánto tiempo llevo grabado Vale Pues me da tiempo A hacer un par de cositas más Y que va a ser Prepararme Un Una cosilla Para el siguiente capítulo Y el siguiente capítulo Ya sí que sí Nos ponemos A tope Esto 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 Y esto Perfecto Y esto Fue Joder Siempre Se me olvidan Los bloques Macho Esto lo voy a investigar No Tampoco ha salido mucho Vale Con eso que me he hecho Pues seis balances Shards Y esto ¿Para qué lo quiero? Qué misterioso soy Siempre Qué manera más Gilipollez Que al hablar tengo De verdad Vale Esto también estuve mirando Esto lo estuve investigando Y más o menos ya sé Cómo se hace Pero es una movida Que ya haré En su momento Oh Vamos 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 Y me da uno de colorines Esto a mí lo investigué No lo que yo quiero hacer Es esto Esto es lo que yo quiero hacer Un beast relay El beast relay Estuve viendo Cómo se hace Y se hace Y se hace No ¿Dónde está? Este es mi puto problema siempre Aquí No Aquí no Aquí Esto es Beast relay Que se hace Con cuatro de hierro Y uno de estos Entonces Voy a coger hierro Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacer dos Ya que tengo de sobra Y Aquí está Ponemos la varita Uno Dos Así Y así A cogerme esto ¿Qué cojones? Bueno ¿Qué dirán? Un poquillo más barato Vale Correcto Y ahora Entrego y me da Un estabilizador FEDEN Entonces Ese estabilizador ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues lo voy a utilizar Para estabilizar Mi primer nodo Lo que no sé Es ahora Dónde ponerlo Macho Porque claro Una vez que lo ponga Ya es complicado Moverlo Muy complicado Bueno Yo creo que lo voy a poner De momento No lo sé Tío Es que aquí está Muy en medio Igual debería hacerme Otra plataformilla Ahí para esto Bueno No lo sé No No venga Si lo voy a poner Aquí mismo Aquí Aquí encima Voy a poner Esto Mirad La La Hitbox Cojo Una varita Esta misma Y Muy bien Que listo soy De verdad Si me de coger esto Cojo Esto Por mucho favor Perfecto Esto lo está Estabilizando Entonces Este Aunque este Está cerca No se va A absorber Porque está aquí Estabilizado ¿Qué os parece? A mí me parece Feten Tío Pero Feten Como mola Tío Este casero Es que mola Un montonazo Y Y Y Y Lo siguiente Que me quiero hacer Es Es Ah No tengo misión Para hacerme esto Really Really Que me dices Madre mía Tío Esta Esta rama De misiones Es una Puta Locura Macho Aquí me faltan Unas cuantas La recompensa Tiene que ser Guay Para poder elegir Una vida Tiene que ser Bastante Guay Pues no 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 me viene Pero bueno Me lo hago yo Y a tomar por saco Esto Esto que es Con un estabilizador Vale Venga Vamos a hacerlo Rápidamente Tengo de sobra De todo A ver Que necesito Necesito Un montón De rest Un comparador Un pistón Dos de estos Bloque de cuarzo Vale Perfecto Cuarzo Tengo un montón Eh mira Tengo Vale Pistón Voy a hacer dos Comparador De esto ya Esto ya no cuela Así Y así Esto de momento Voy a hacer uno Que más Que más necesitaba Ah Resto Bloques Bloques de redstone Toma Mejor que sobre No Y voy a necesitar También Nitor Que lo tengo allí Arcanstone Vale Oro Y hierro No sé si tengo allí Así que me voy a llevar Un stack Vale Por cierto Antes Antes de hacer Todas estas mierdas Es importante Todo esto Investigarlo Parece una tontería Pero Esto al final Te da Toda la vidilla ¿Sabes? Esto Y esto Un montón De cositas Correcto Entonces Vamos a coger Nuestra varita Guay 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 Fetenuda Esta Que posiblemente La necesite Y vamos a ver Voy a craftear Otro Otro nodo De estos Estabilizador Uy Joder Esto se puede hacer Así A ver Si Vale Perfecto Rápidamente El bloque De cuarzo Joder Ah Joder Si Me ha cogido Cuatro Que tonto Soy Joder Así Aquí Los dos pistones Luego Aquí Y aquí Y el oro Que lo tengo Aquí Me parece No Me voy a coger Un par De estos También No tengo oro Aquí Tío En serio Pues donde está Que si Tengo 41.000 De oro A mi Que no me toques Los Begging Flakes Que me pongo Muy tonto Enseguida Y aquí Bajo Esto Vale Perfecto Uno Que iba Arriba Joder En serio Se me olvida Al de oro Al de oro Joder Vale Insuficiente BIS Me lo esperaba Correcto Dos estabilizadores Que con uno Esto Esto ya si que no me acuerdo Ni de coña Ah pues mira Era mucho más fácil De lo que yo pensaba Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y los dos De hierro Perfecto Y por último Me tengo que hacer Uno de estos Que se hace Con dos Gridwood Robs Así Así Uno de estos Y abajo No me acuerdo ya No Esto no es Es esto Ah vale Dos de IRT FEDEN FEDEN Para mi Vale Entonces Esto en que consiste Este Esto en que consiste Ahora viene La magia Pura Esto lo pongo aquí Aquí pongo un bloque De redstone Y esto se activa Veis que salen ahí Dos pinches Y el nodo Parece que nos Lo hemos cargado Pero no Ahora empezará a llenarse Otra vez Que se quedará Como en Tres O así Cada uno De cada Como veis Esto no Conlleva mucho Ya con esta Que ha hecho varita Que era Es lo jodido Al principio Conseguir una varita Pero como a mi Esto me la han regalado Vamos Bueno Esto se tiene que cargar Esto dejar por aquí Esto dejar por aquí Esto también Esto también También Esto no Esto si Esto también Varita Varita Ahora Ahí lo tenéis Perfecto Entonces Ahora yo Con este cacharro Si yo Si yo lo pongo aquí Si yo lo pongo aquí Ay Dios mío Que cosa más épica Por favor Mirad la varita Se va cargando sola De momento Es un poco lentito Esto Porque Porque el nodo este Era un nodo chiquitín Pero una vez que tengamos Nodos gordos Nodos Buenos Sabes Pues esto se va a cargar A toda hostia Pero a toda hostia De hecho Lo que me gustaría a mi Es tener un nodo gordo De cada Uno de ordo Otro de perdite Otro de air De estos que los hay De ciento y pico De hecho En la dimensión esta De Del sanguimán Cieste O como se llame No lo sé Ahí vi Un par de nodos gordos Madre mía Esto es la hostia Esto es la hostia Pues este es el principio De De lo que va a ser Lo mejor de Soundcraft Lo mejor que vais a ver De Soundcraft Si no lo habéis visto Ya habrá Algún que lo habéis visto Pero yo es que me quedé flipado Con eso Así que eso será Para el siguiente capítulo Vale ya está Llenita Vamos a llenar otra Esta La de oro Llénate Y mola Porque el rayo Se va cambiando Del color De lo que está cargando Está cargando Lo verde Pues se compone De color verde Es que Un huevo tío Es que la apoya esto Me encanta Así que si A vosotros os ha encantado También pues Podéis Pegarle un pedazo Like aquí Ahora mismo Si no lo habéis dado Ya Al capítulo Al vídeo Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis Arrobas como lo ni Por supuesto Y lo más importante Si os gustan los vídeos Y todavía no estáis suscritos Al canal Pues no sé Que esperéis Para suscribiros Porque La verdad es que es gratis Suscribirse Y viene Bastante bien Bastante bien Así que nada Volontios Ay que contento estoy Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós